Hey chicos que tal, estamos aquí en un nuevo video de noticias de Digital World Digimon y el día de hoy les traigo una review del evento que tendremos mañana Empezaremos con la noticia número 1, el Red Round donde podremos conseguir a Dukemon en algunos servidores o a Machindramon en otros Este evento tendrá una duración del viernes a domingo Los requisitos son haber permanecido en un server durante 2 días y ser VIP superior a 5 El evento número 2 es recargar diamantes para obtener el skin de Dukemon, Crimson Mods y el arma en algunos servidores Este evento tiene una duración del viernes a domingo Los requisitos es durar más de 5 u 8 días en algunos servidores El evento 3 es el consumo de diamantes para Repamon en algunos servidores o para fragmentos de Machindramon y su arma en otros Estos son uno de los mejores eventos para poder conseguir armas de gran valor y fragmentos de los Digimons más poderosos Los requisitos son la apertura del servidor por lo menos 11 días La siguiente noticia nos menciona que Machindramon aparecerá en la purificación donde al ganar el del enfrentamiento podremos conseguir Shards de Machindramon Este evento durará el sábado y el domingo Los requisitos es estar por más de 2 días en un servidor Además recibiremos el doble de premios en Fight of the Skills Los enfrentamientos en Adventure Este evento durará el sábado y el domingo y el requisito mínimo es estar por lo menos 2 días en algún servidor El último evento es Completar la cantidad de misiones Elite donde obtendremos diferentes premios Este tendrá una duración del viernes y sábado Para poder participar en este evento necesitamos estar por lo menos 2 días en algún servidor Además agregará el juego Save Numemon el sábado y el domingo Bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado Estaré agregando las nuevas noticias en español Así que suscríbanse para estar al tanto de las noticias Además de que hoy nos veremos a las 8 y media para el directo de las skins Soy Yoshi y me despido, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!